Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañando las princesas Y bueno, acompáñenme al taller señoritas, que tengo que ir a revisar el coche de un cliente Y es que les cuento un poquito para ponerlos en contexto señoritas A ver, vamos a colocar esto por acá, segundo por favor Vamos a tener paciencia esta Bueno, como saben estoy incursionando en un negocio que me gusta muchísimo Y para el que considero tengo cierto talento Mira ese potencial Estoy hablando de la venta de autos usados, pero ha parecido una rama de este negocio que me está funcionando muy bien sin buscarla Y es que primero fueron amigos, luego amigos de amigos desde que regresé al Perú Y me han estado contratando muchísimo para ayudarlos a comprar su próximo auto Esto me gusta mucho porque el servicio de que se trata Cuando me contratan yo inicio una búsqueda dentro de lo que converso con la persona Sobre sus necesidades, sobre las marcas que le gustan, las marcas que no le gustan, los modelos que más le gustan Por supuesto también, para qué va a utilizar el auto, ¿no? Y un poquito voy conociendo a las personas Como para poder deducir, como para poder brindarles las mejores opciones del mercado Según su presupuesto, por supuesto Ahora, en un inicio estaba haciendo esto con autos usados únicamente Te buscaba los autos que yo quería, eran lo mejor para ti Dentro de la categoría de precio Los muestro, te explico todos los argumentos de por qué yo creo que son lo mejor para ti Y luego de la búsqueda y que el cliente me decía Ese me gusta José, pues voy Lo chequeo, por supuesto, con uno de mis mecánicos locos de Quick and Better El Scanner Lounge, que nos acabamos de comprar una unidad lounge profesional De muchísimo más alto nivel del que teníamos O sea, tenemos el Quick and Better como cuatro Tenemos unos hotel y otros lounge Pero ahora hemos comprado uno que es pro, 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 pro Pero así salvajemente pro Los que teníamos eran profesionales, por supuesto De dinero, concesionario, agencia Pero ahora el que hemos comprado es demasiado bestia Y estamos sacando datos muy, muy brutales El otro día nos hemos dado cuenta, por ejemplo De un coche que le habían truqueado el kilometraje Pero conectándonos a un módulo que no les voy a decir Porque es un secreto empresarial Que no tiene nada que ver con la computadora del coche Y nos dimos cuenta, gracias a eso Que el kilometraje estaba trucado Esos bastardos me mintieron Cuando nadie jamás podría haberse dado cuenta Con las técnicas normales De hecho necesitas tener acceso a escáneres muy caros Para poder darte cuenta de eso Y solamente, normalmente se pueden en algunas marcas Gracias a mi nuevo escáner Ahora puedo saberlo en todas las marcas Bueno, entonces se chequea el coche Y se le da un reporte al cliente Y le digo, cómpralo o no No lo compres y vamos buscando, ¿no? Lo mejor de todo esto es que yo negocio el precio por mis clientes Entonces, mis servicios les termina saliendo gratis Porque les bajo muchísimo el precio Hace poquito he bajado un seat de ONFR De prácticamente 26 mil dólares A poquito más de 22 mil dólares O sea, así de salvaje Tengo la capacidad de negociar los precios Porque bueno, gracias a mi trabajo Tengo el tiempo Que me permite dedicar A la búsqueda del auto ideal Para el cliente Y además de todo esto A la gente le encanta mi servicio Porque les doy descuentos brutalísimos Para darle mantenimiento Servicio, pintura Lo que sea que necesiten o quieran Para sus coches En Quick&Bear Nadie se ha preocupado tanto por mí Así que es un negocio bastante redondeado Gracias a hacerme socio de un taller He conseguido poder entregar un servicio Muy integral Muy bien hecho Y sobre todo Que deja extremadamente satisfechos a los clientes Dudo mucho, sinceramente No, no lo dudo Estoy seguro 100% seguro Que no existe un vendedor de coches usados En el país en este momento Que tenga la capacidad de dar un servicio Tan bueno como el que yo doy Y tan barato No se puede Simplemente Es imposible Pero bueno Ahora también estoy haciéndolo Con búsqueda de coches usados Ya que tengo varios minions De diferentes dealers concesionarios Y agencias de mi ciudad Y estoy pudiendo conseguir también Coches nuevos Precios muy por debajo De lo que normalmente se puede conseguir En el dealer concesionario de agencia Incluso comprando al contado Así que en verdad Está súper, súper, súper brutal Y bueno Bueno en este momento estoy yendo al taller Para checar el mantenimiento de un cliente Que acabamos de comprar su coche Y quiere hacerle cambio de aceite de caja Quiero supervisar personalmente El aceite que se ha comprado Y entonces aquí viene mi comentario No solamente ha sido un cherry publicitario De la putísa madre Que pasó desapercibido para algunos Lo sabía Los engaño Sino que quiero que hablemos por un segundo Ok Porque esto les sirve de mucho a todos ustedes Porque todo el mundo Todos siempre estamos comprando coches ¿No? Al final del día El mercado de coches usados Sobre todo hoy en día Está siendo extremadamente atractivo ¿Por qué? Porque los coches nuevos están muy caros Ya sabemos los motivos por el cual están muy caros Algunos por la verdadera falta de materias primas Otros simplemente porque se están aprovechando El pánico que hay en este momento Justamente porque algunos tienen falta de materias primas Están limitando el estoque al propósito Para subir los precios Hay mucha pendejada en este momento En la venta de autos nuevos Y como la gente sigue comprando Pues va a seguir la pendejada Y cada vez van a estar más caros Posiblemente hasta que alguien no les ponga el pare Pero eso hace por supuesto Que el mercado de autos usados Se vuelva el más atractivo Para la gran mayoría de personas Pero bueno Desde que uno de mis negocios Se convirtió en venta de coches Ha habido muchos coches Que han pasado por el canal ¿No? Bueno No todos los he mostrado Algunos han sido comprados Y vendidos inmediatamente Prácticamente Pero algunos si se mostraron Por ejemplo La Kia Sorento Que le doy uso personal Y por eso aún la tengo Bueno ya en este momento Ya están en taller para salir En un par de semanas Y ya se ven También compré un Cedat Ibiza Ese lo mostré Les he mostrado el Passat Les he mostrado el Nissan Central Les he mostrado este Honda Accord La próxima semana Les voy a mostrar otro Que sorpresa Porque es el coche más cool Que he comprado hasta ahorita Creo Pero bueno Todos me dicen como que ¿Por qué Dios los autos Compran tanto carro de mierda? Y vamos a definir carro de mierda ¿No? Carro de mierda La comunidad de amantes del mundo motor Va a ser carro normal El carro que no es particularmente deportivo El carro que no es particularmente premium tampoco Ese coche Que por decirlo de alguna manera Es bastante promedio ¿No? Algunos comentarios leí por ahí Que tenías un Camaro Y BMW Y ahora tienes un Nissan Central Es una cagada Estás en crisis económica Gracias a Dios princesas Ustedes mismos Mantienen mi cuenta bancaria Bastante jugosa De hecho los haters Son de los más responsables de eso Porque como comentan Y dejan su dislike Y la puta madre interactúan Y el algoritmo se vuelve loco Y me empieza a mover Y me da más vistas O sea más plata Pero princesas tienen que entender una cosa Una cosa es comprar un coche para ti Porque a ti te gusta Que no tiene nada de malo Es lo normal La mayoría de gente compra un coche Porque le gusta Y lo quiere usar Todos mis clientes Vienen a comprarme un coche Porque les gusta ese coche Porque lo quieren usar Por algún motivo Razón o circunstancia Prefieren tener ese tipo de coche Bueno es muy diferente eso A comprar un coche Para venderlo ¿No? ¿Por qué? Porque cuando yo compro un coche No lo estoy comprando Porque a mí me parezca Lo máximo Porque me encanta Primero sí Definitivamente nunca voy a comprar Un Hyundai Veloster Porque me parece una gran cagada Y no le vendería a nadie Un Hyundai Veloster Porque yo mismo he dicho Que es un coche que no me gusta Que me parece una estupidez Que me parece sobrevalorado Etcétera Está horrible Pero eso no quiere decir Que todos los coches Que compro me fascinan Y definitivamente Siempre me he muerto Por tenerlos en mi garage Pero la realidad Es que nosotros Los entusiastas de los autos Tenemos gustos Que no son iguales Al 97 98% de las personas Posiblemente Si no el 99% La mayoría de personas Compran un coche Pensando en que sea cómodo Que sea barato de mantener Y que sea barato de andar O sea que consuma poco combustible A eso sumaré otra mayoría Que van a buscar Que sea de una marca fiable Que no le dé problemas Con refacciones en su mercado Y tenga un buen valor de reventa Eso es todo A la mayoría de personas No les interesa Si el coche corre mucho O corre poco No les interesa El tamaño del motor Ni siquiera saben Cuantos caballos de fuerza Tiene bajo el capó A la gran mayoría de personas No les interesa ese tema Entonces si a la gran mayoría De personas No les interesa ese tema ¿Por qué yo voy a limitar Mi público objetivo A un 1 o 2% De todo el mercado Comprando ese tipo de coches Para vender? Sería estúpido de mi parte Definitivamente En algún punto Voy a comenzar a comprar de esos Pero los que más voy a tener Son de los coches Para la mayoría de personas Y ya lo he dicho En otros videos Tienes que pensártelo dos veces Antes de comprar un coche especial Porque como comenté Alguna vez Si posiblemente Con la misma plata Que te compras un Mercedes Te compras un más Pero realmente Puedes mantener Las refacciones de ese Mercedes Puedes pagar El taller Que necesita ese Mercedes Puedes pagar El combustible Que necesita ese Mercedes Vas a poder andar ¿Vas a poder andar ese Mercedes Por 3, 4, 5 años? Si cada vez que requiera algo Cada vez que tengas un raspón Si tienes un choque Vas a poder repararlo O de acá en unos 3, 4 años Vas a andar con un carro Que parece una carcacha de mierda Porque no te alcanza Para reparar absolutamente nada Y eso hablando Del mercado de segunda Donde los dos pueden llegar A costar el mismo dinero Pero hablando de autos nuevos Donde un C180 En mi país Cuesta más de 40 mil dólares Mientras que un Mazda 3 En mi país Full equipo Cuesta unos 27 mil 28 mil dólares O sea Vamos a tener 15 20 mil dólares De diferencia Y al final del día Vamos a tener el mismo resultado Un coche que me lleva Del punto A al punto B Y ni el clase C180 Que es un auto normal Solo que dice Mercedes Ni el Mazda 3 Lo van a hacer De una manera especialmente excepcional Los dos son coches normales No tan rápidos Que son cómodos Y están bien equipados Punto La única diferencia Es que uno dice Mercedes adelante Y por eso es más caro Y tiene un valor de reventa Y su depreciación Es mucho peor Y entonces Como ya lo he dicho antes Lo inteligente La persona en todas Sus facultades mentales Va a comprar el coche Que le cuesta menos dinero Y que le dé La mayor cantidad De beneficios posibles Ese coche rara vez Es un coche premium Que bruto Fue calicero Miren Les voy a decir una cosa Y vamos a salir de personaje Por un segundo Bueno Más o menos Así sería salir de personaje Jajajaja Creo que con el pelo Así con el peinado De lenguazo de vaca Puta madre Ya lo que iba a decir Cuando pasas de cierta edad O sea Digamos que ya pasaste Los 30 años Ok Lo que tú estás pensando A la hora de gastar tu plata Ya no es Que voy a gastar mi plata Para verme cool Y levantar chicas En la calle Eso ya no te interesa Ahora lo que te interesa A ti Es multiplicar tu dinero Ya te diste cuenta Que no llegas a ningún lado Gastándote toda tu plata En cosas caras Que al final del día Lo único que te entregan Es estatus El estatus Verdaderamente no te va a dar Nada Ni sirve para nada Lo único que te va a dar Es la sensación De que eres alguien Pero hey Mañana te cruzas Con un tipo Que tiene un Ferrari Al costado Y tú tienes un BMW Y para ese tipo No eres nadie Eres pobre Y tú andas por la calle Creyendo que eres rico Porque te compraste Un reloj de la puta Porque te compraste Un BMW Porque usas ropa Que dice Gucci Grandote aquí Cuando abres tu cuenta bancaria Lo único que tienes Es deudas en tu tarjeta Y crédito Por andar queriendo Aparentar algo que no eres Entonces no seas idiota Ok Los autos Los comprábamos Cuando éramos mocosos Los comprábamos deportivos Porque pensábamos En levantar chibolas Chibolas en mi país Es mocosas Perdón Porque pensábamos En ir a la discoteca Y ser el más papi Y comprar la botella De whisky más cara Ponerla ahí Y que todas vengan Y se te sienten En las piernas Tiene nada de malo Es una bonita etapa De la vida Que lance la primera piedra Quien esté libre de pecado Pero en algún punto Lo importante Es que te des cuenta Que eso no es importante Y que es una pérdida De tiempo y de plata Y si pierdes tiempo Y pierdes plata Los combinas Pierdes mucha plata Así que cuando Verdaderamente construyas Una tranquilidad financiera Que te permita Tener ese coche deportivo Que realmente siempre has querido Ojo Piénsalo bien Si realmente siempre lo has querido O lo único que quieres Es el estatus Que crees que te va a dar Pero cuando realmente Tengas esa soltura financiera Pues vas a poder ir Y te compras el coche Que te la gana Por supuesto No tiene nada de malo Mientras tanto Mi recomendación realista Siempre va a ser Cómprate el coche Que verdaderamente Cubra todas tus necesidades Gastando la menor cantidad De plata posible Claro No te estoy diciendo Que te compres una chatarra De los 90 Que esté hecho Porque te costó 2000 dólares No Por supuesto que no Ese coche a la larga Te va a costar más plata Porque tienes que andarlo En el taller todo el tiempo Además tu imagen Es importante No estoy diciendo Que no sirva para nada Andar bien vestido O andar en un buen coche Pero sinceramente No hace ninguna diferencia En cuanto a la percepción Que puedas tener Con futuros Posibles clientes Andar digamos En una Honda CRB O andar en una BMW X6 Y a no ser que te dediques Al negocio De vender la imagen De que eres rico Para venderle Herbalife A algún tarado Me ofendiste Shrek Pues entonces No va a ser ninguna diferencia Ni te sirve para nada Así que yo sé Es más romántico Es más bonito Es más divertido Decir Si que el Nissan GTR Es lo máximo Y todos aquellos Que compran el Nissan GTR Son dioses sobre la tierra ¿No? Y si tienes un Supra En tu garage Pues ya cumpliste Todos tus objetivos de vida Es más divertido Y más cool Pensar así ¿No es así? Pero cuando realmente Abres los ojos Y ves el mundo Real como es Y te topas Con las situaciones reales Con las que todos Nos vamos a enfrentar En la vida O por ejemplo No sé En el futuro Quiero poder invertir Para comprar una casa Y quiero poder tener Un garage chévere Pero al mismo tiempo Sé que tengo que tener A mi hijo en un buen colegio Y en el futuro En la universidad Y qué pasa si tengo Un segundo hijo Y al mismo tiempo Sé que mi esposa También tiene que tener Un coche Y si no quiero Que ella se tenga que matar Trabajando como yo Poder darle a mi esposa Una vida cómoda Y tranquila Entonces tengo que trabajar más ¿No? Y tengo que ganar más dinero Y en ese momento Vas a comenzar a darte cuenta Que no es ni atractivo Ni inteligente Andar comprando coches Pensando con el pito A más joven Te des cuenta de esto Mejor te va a ir en la vida Así que espero Que ustedes Los verdaderamente jóvenes Que recién están arrancando Que recién están pasando Los veintes O están en los inicios De sus veintes Que estén viendo este video Tomen el consejo Y no cometan los errores Que yo mismo cometí Que muchos cometimos Y que si tú cometes No te juzgo No va a pasar nada Pero te recomiendo Que si te estoy contando El resultado Del final de la historia Pues evites comentarlo Gracias por existir Pepa Y bueno Ya fue demasiada mariconada Por hoy Así que suscríbete Si te ha gustado este video Siganme también En Instagram Como el Dios de los Autos Oficial En Facebook Y te he visto Como el Dios de los Autos Ah que p***o asco Camer H3 Y manténganse enganchados Al contenido Del Dios de los Autos Chao